Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistaroonamujer.com En el video de hoy veremos ¿Cómo manipular a una mujer? Bueno, mejor dicho, ¿cómo cautivar a una mujer? ¿Cómo despertar en ella Ese deseo, esa atracción hacia ti? Y quise hacer este video ya que Por lo general, nosotros los hombres somos muy fáciles Sí, somos muy fáciles Las mujeres saben que pueden conseguir a un hombre cuando quieran Y es por ello que ellas prefieren los retos Imagínate una cosa, si una mujer hermosa De esas 9 o 10 en la escala Se dice que quiere acostarse contigo El 85 o 90% de los hombres va a decir que sí Entonces, no somos un reto para ellas Ser un desafío para una mujer Tiene sus beneficios Y gracias a que la mayoría de los hombres Se entrega fácilmente a una mujer Y la complace en todo lo que ella pide Esto da una gran ventaja A los hombres que saben cómo darse a desear A los hombres que se la ponen difícil a las mujeres Es por eso que quiero darte algunos tips Sobre ellas para que le puedas parecer más interesante A esa mujer que te gusta Por ejemplo, mira Un hombre que es desafiante, un hombre que es interesante Es aquel que cuesta descifrar Las mujeres no lo descifran Ellas no saben si le gustas a ella o no Lo cual hace que ellas queden intrigadas Un hombre que es desafiante También le sobran las cosas que hacer Es muy ocupado O al menos eso dice a las mujeres El punto es que no es tan fácil Que esté disponible para salir A diferencia de esos hombres que siempre están ahí Para salir, para hacer cualquier cosa Con esa mujer Eso es aburrido También este tipo de hombre nunca Bueno, no nunca Casi siempre no contesta a los mensajes De las mujeres En ocasiones contesta algo rápido En otras simplemente tarda Porque está haciendo otras cosas En este caso las mujeres no saben que esperar Y otro punto aquí Algo contradictorio Pero funciona de maravilla Es que si una mujer lo llamara Él por lo general no regresa a las llamadas A diferencia de otros muchos Que son enfermos Llamando a las mujeres No, también eso es aburrido Bueno, estas solo fueron algunas cosas Que hacen que las mujeres se pregunten ¿Por qué este tipo no está detrás de mí? Como todos los demás Lo cual Como te repito Le vas a resultar interesante Aquí manipulas Hackeas Su mente Bien, eso ha sido todo Una cosa Si te gustó este video Y crees que puede ayudar a más hombres Que como tú y que como yo Buscan entender la mente femenina Dale a me gusta También te recomiendo Que te suscribas ahora A nuestro canal En caso de que no lo hayas hecho Haz clic ahí Donde dice Suscribirse a nuestro canal En ese botón amarillo En tu pantalla Y así cada vez Que publiquemos un nuevo video Serás de los primeros en verlo Suscríbete ahora Pero espera Antes de suscribirte Y por último Haz clic en la imagen del libro Que ves en tu pantalla Y allí hay información valiosa para ti Sobre seducción Y persuasión de mujeres Sobre Cómo tener confianza con ellas Sobre cómo ser un reto Para ellas Por ahora Lo estoy ofreciendo gratis Así que aprovechalo Antes de que lo suba 27 dólares Clic en la imagen Y descárgalo ahora Recuerda también Suscribirte al canal Y nos vemos del otro lado Te espero Por tu éxito conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Arranca De cómo-conquistar Ahora Mujer.com Chao